Hola cracks, ¿se imaginan tomar un avión con rumbo a Europa con el objetivo de lograr estar presentes a nivel de cancha en un partido del mexicano del momento? Por supuesto me refiero a Santi Jiménez, quien la está rompiendo en la liga holandesa con el Feyenoord y a quien intentaremos ver en uno de los partidos más importantes del torneo, pero con el inconveniente de no tener ni acreditación ni boletos asegurados. Así que no se vayan porque aquí les contaremos cómo nos fue y cómo le hicimos para lograrlo. Salimos de la Ciudad de México un jueves por la noche, pero antes tuvimos que dejar a Sasha con Fran, un amigo que muy amablemente se ofreció a cuidarla en nuestra ausencia y como pueden ver, no le costó ni tantito trabajo acostumbrarse al que sería su nuevo hogar por los siguientes 10 días. Cuando viajas de trabajo hay que asegurarse de llevar todo lo necesario, por eso antes de salir repasamos varias veces lo que llevaríamos en la mochila de arriba. De camino al aeropuerto nos tocó algo de tráfico, pero nada fuera de lo normal en la Ciudad de México y llegamos con bastante tiempo de anticipación para documentar con calma y comer algo antes de subirnos a la viaja. Cerca de las 11 de la noche abordamos el avión y como pueden ver, nuestras caras no podían ocultar la felicidad por el viaje que estábamos a punto de iniciar. Además, en esta aventura también nos acompañó Alejandra, quien ha colaborado con nosotros en varios videos y que sería una pieza clave en este viaje para lograr el objetivo de ver jugar a Santi en el estadio y más adelante les explicaremos por qué. Abordamos, acomodamos el equipaje de mano y ahora sí estábamos listos para volar rumbo a París, que sería la primera de dos escalas en este viaje. Más o menos dos horas después del despegue llegó la Scenic, que esta vez fue una pasta y una ensalada, ambas bastante decentes. Y luego de llenar el tanque y para pasar el rato, Agus se puso a editar algunas fotos de partidos pasados para mandarlas en cuanto tuviéramos internet nuevamente. Cuando faltaba algo así como hora y media para aterrizar en Francia, nos dieron un sándwich de queso con su respectivo jugo y su fruta y luego de terminarlo, ahora sí estábamos listos para aterrizar en la primera escala del recorrido. Fueron algo así como nueve horas de vuelo y con el cambio de horario eran las cuatro de la tarde cuando aterrizamos en París, que nos recibió con el cielo cerrado y con lluvia. Pero esto no nos desanimó en lo más mínimo porque, además, vimos el sol un ratito antes de que se metiera. Luego de cruzar la aduana, donde no se puede grabar, había que recoger el equipaje para después encaminarnos a la estación de metro que está ahí mismo en el aeropuerto. Los boletos para el metro se compran en estas máquinas que son muy parecidas a las que hay en el metro y metrobús de México y que te entregan un boleto también muy parecido a los que tenemos en la ciudad. Lo metes aquí y luego de que la máquina lo valida, hay que agarrarlo, pero como pueden ver, por estar grabando no lo tomé. Al final esto no fue problema, pero si ustedes vienen, no se olviden de hacerlo. Tomamos el metro para ir a la estación de trenes más grande de París. Se llama Garde du North y desde ahí saldríamos. Unas horas después, rumbo a Bélgica, más específicamente a Bruselas, donde nos recogerían más tarde y que está a unas dos horas de Ámsterdam, nuestro destino final. Pero fue justo cuando íbamos en el metro que recibimos una mala noticia. La oficina de prensa del Feyenoord, a la cual habíamos contactado desde México, nos informó que las acreditaciones que solicitamos, una para cancha y una para tribuna, habían sido rechazadas. Como se podrán imaginar, la noticia no nos cayó nada bien, pero tampoco fue algo que nos desanimara por completo, pues aún teníamos un as bajo la manga que pondríamos en juego más tarde. Por ahora, lo importante era seguir adelante hasta llegar a nuestro destino final. Cuando uno viaja, es muy divertido grabar todo lo que es diferente al país donde vives, como este tren de dos pisos que no habíamos visto antes, o como este baño en la estación de tren que cuesta unos 18 pesos que puedes pagar con proximidad y que tiene música relajante para hacer lo que tienes que hacer sin que los demás te escuchen. Ya en Gardu Nord pudimos pasear un rato, pues aún teníamos tiempo de sobra hasta que saliera nuestro tren a Bruselas y decidimos caminar hasta Montmartre, una colina de París que en la cima tiene la Basílica del Sagrado Corazón, uno de los puntos turísticos más importantes de la ciudad y desde donde, a lo lejos, alcanzamos a ver por unos segundos de la Torre Itero. Hacía frío, pero la caminata nos activó luego del largo vuelo y disfrutamos mucho, aunque solo fuera por unos minutos, de las calles parisinas que tanto hemos visto en películas de todo tipo, como estas escaleras que si vieron la última de Misión Imposible, seguro ubican perfectamente. Pero aunque nos hubiera encantado caminar y caminar por horas, llegó el momento de regresar a la estación para continuar con el viaje. La invasión nos dio hambre y antes de subirnos al tren cenamos en Five Guys, un lugar de hamburguesas que está en la estación y que se distingue, entre otras cosas, por regalar cacahuates como botana y por dar muchas, pero muchas papas en cada orden. Y las hamburguesas nos supieron deliciosas, en parte porque sí estaban buenas y también porque ya teníamos bastante hambre en ese momento. Y luego de cenar, estábamos listos para subirnos al tren. Las maletas grandes se tienen que quedar en estos compartimentos que están al principio y al final de cada vagón. Ahí las acomodas y luego de hacerlo ya puedes pasar a tu lugar. El viaje en tren se nos fue rapidísimo y casi sin darnos cuenta ya habíamos llegado a Bruselas, segunda parada de este viaje y donde nos recogió Sebastián, un muy buen amigo holandés de padre sueco y madre mexicana con quienes vive muy cerquita de Amsterdam y quien, sin todavía saberlo, se convertiría en un personaje principal de este video y más adelante verán por qué. De Bélgica a Holanda hicimos algo así como dos horas de carretera y finalmente, luego de casi 20 horas de viaje, al fin estábamos en la que sería nuestra casa por los siguientes 10 días. Salimos de México el miércoles 8 de noviembre y llegamos a Holanda el viernes 10 a las 2 de la mañana, por lo que aún teníamos dos días completos para intentar conseguir entradas para el domingo 12. Pero algo que no contemplamos es que el partido que nos topó era contra el AZ Alkmaar, rival directo del Feyenoord en la lucha por el segundo lugar de la tabla general de la Eredivice, lo que provocó que comprar un boleto fuera literalmente imposible pues resultó ser un juego de alta demanda. Ese fue otro revés en el viaje, pero fue aquí donde sacamos el as bajo la manga que aún teníamos. Gracias a su trabajo, Alejandra, nuestra compañera y cómplice en este viaje, pudo tener acceso al contacto de alguien que ustedes conocen muy bien, el mismísimo Chaco Jiménez, quien se portó espectacular con nosotros desde el principio. La plática con él fue muy rápida y en tan solo unos minutos nos dijo que en cualquier momento llegarían por correo dos entradas para el juego, cosa que le agradecimos infinitamente. Ya con ese tema resuelto nos dedicamos a conocer un poco de Amsterdam y la mejor manera de hacerlo es rentando una bicicleta. Las horas avanzaron y el juego estaba cada vez más cerca. El sábado por la tarde, un día antes del juego, aún recibíamos el esperado mail, por lo que tuvimos que molestar al Chaco una vez más. Un poco preocupados por la reacción que pudiera tener, le escribimos, y sin mediar palabra, ahí estaban. Ante nuestros ojos aparecieron dos boletos en PDF que nos aseguraban dos lugares para un partido de Santi Jiménez con el Feyenoord. Ni en nuestros sueños más locos imaginamos que nos pasaría algo así, pero así pasó y nada de esto hubiera sido posible sin la infinita amabilidad del Chaco Jiménez y todas las personas que intervinieron para que nosotros pudiéramos lograrlo. Muchas gracias una vez más por eso a todas las personas que lo hicieron posible. ¿Se acuerdan de los reveses de los que platicábamos antes? Pues bueno, a partir de que recibimos los boletos todo cambió, pues la mañana del domingo, el día del partido, el correo que estábamos esperando finalmente llegó. Así, de no tener entradas por el partido un día antes, ahora teníamos cuatro pases para uno de los partidos más esperados de la liga holandesa, algo que de verdad no podíamos creer. Para ver el juego teníamos que ir de Amsterdam a Rotterdam, ciudad en la que juega el Feyenoord como local, y eso nos tomó una hora en uno de los días más nublados que nos habían tocado hasta ese momento. Aunque el partido era a las 4 de la tarde, nosotros nos fuimos temprano para visitar la ciudad, algo que de verdad valió la pena. En las horas que tuvimos ahí pudimos recorrer tres puntos muy turísticos que de verdad nos dejaron con la boca abierta. Primero fuimos al mercado, que es este edificio en forma de herradura, que en el centro tiene locales de comida de todo tipo y donde probamos los pofeches, que son estos mini hot cakes recién hechos con azúcar glass que estaban deliciosos. Luego, frente al mercado, conocimos las Casas Cubo, que son estas famosas construcciones de cuadros inclinados creadas por el arquitecto Piet Lom, que son todo un emblema de la ciudad. Y por último cruzamos el Erasmus Brock, o Puente de Erasmo, para visitar el Hotel Nueva York, uno de los pocos edificios antiguos que sobrevivió después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial que prácticamente destruyeron Rotterdam. Este lugar es famoso porque a finales de 1800 y principios de 1900 era la sede de la compañía que comenzó el transporte de inmigrantes desde Países Bajos a América y era el último edificio que veían al partir en barco rumbo al nuevo continente. Increíblemente, fue hasta 1984 que la compañía lo vende y 10 años después se convierte en este hotel que conserva la carga histórica del lugar. La hora del juego estaba cada vez más cerca y llegó el momento de acercarnos al estadio. Estacionamos cerca de esta gasolinera que es punto de reunión de algunos aficionados y de aquí caminamos hacia ese edificio, detrás del cual se encuentra el estadio del Feyeno, que es más conocido como La Bañera y aquí puedes comprobar cómo era antes y cómo es actualmente. Con el frío que hacía, el color alrededor del estadio era poco. La mayoría de los aficionados visten de negro y los colores del equipo apenas asoman en una que otra bufanda por ahí, excepto, claro, en esta señora que se echó encima todas las bufandas que tenía en casa. Otros, los más jóvenes, son un poco más coloridos, como estos que les enseñaron la canción que todo el estadio le canta a Santi Jiménez durante los juegos. También pudimos ver la llegada del camión del equipo, que fue recibido entre aplausos muy bajitos y respetuosos al más puro estilo holandés. Caminamos por esta vereda para llegar a la entrada principal del estadio, que es la más cercana a la estación de metro que se ve ahí al fondo. De este lado está este puente que viene desde la estación de metro y que baja ya dentro del estadio. Por ahí entran los aficionados visitantes de manera segura y con el mínimo contacto con la afición local. Los puestos de comida ofrecen papas a la francesa y hot dogs principalmente, y en los puestos de playera se encuentran diseños retro del equipo. Y en una esquina de la explanada nos encontramos este mural, con frases de apoyo al equipo, pero lo mejor es que si te ubicas en el ángulo correcto, el mural se integra perfectamente con una esquina del estadio. Y ahora sí, llegó la hora de entrar. Aquí nos dividimos en tres grupos. Alejandra, reeditada por su medio para cubrir el partido, se fue rumbo a la cancha para tomar fotos. Sebastián y un amigo suyo entraron por esta puerta con los boletos que nos llegaron al correo, y Agus y yo nos fuimos a la parte más alta del estadio a vivir la experiencia de un aficionado común con los boletos en PDF que nos mandó el Chaco. La primera experiencia que queremos contarles es la de bajar a la cancha, a la cual se llega desde la sala de prensa, que es algo pequeña pero bastante cómoda para trabajar y a la cual se llega por aquí. Lo primero que te encuentras es este espacio donde puedes tomar café y que tiene esta pared con personajes destacados del equipo. Luego está la zona de conferencias, donde jugadores y entrenadores hablan con los medios de comunicación al final de los partidos y unas mesas para que los fotógrafos editen el material capturado. El lugar que ocupan los reporteros durante el juego es uno de los mejores en todo el estadio, con una vista privilegiada y con todo lo necesario para cumplir su labor. Para llegar a la cancha, los fotógrafos primero tienen que atravesar la zona de prensa que les enseñábamos hace un momento, luego bajar a este subnivel del estadio y de aquí hay que caminar hasta una de las esquinas de la cancha para entrar a ella, luego de esquivar la red que ponen para evitar que los balones se vuelan a la tribuna. A diferencia de México, donde cada fotógrafo decide en dónde sentarse a trabajar, acá en Holanda el club local te asigna un lugar que debes ocupar todo el juego y solo lo puedes desocupar para cambiarte de cabecera al medio tiempo. Entre las curiosidades que nos encontramos está esta zona de barbería en plena cancha. Sí, oyeron bien, dos barberos trabajan aquí durante los juegos como parte de una promoción de una casa de apuestas. Y algo que tampoco se ve en México es que el suelo literalmente se levanta para que los jugadores entren y salgan de los vestidores. Aquí, otra toma desde la tribuna en donde se distingue esto. Ale trabajó el segundo tiempo del partido desde aquí, cuando el frío ya se sentía muy fuerte en la cancha. Tanto así que el club local regaló café y té para que los fotógrafos se pudieran calentar un poco mientras tomaban sus fotos. Y ahora, desde la cancha, vámonos hasta la parte más alta del estadio. Agus y yo subimos algo así como cuatro pisos para llegar a nuestros lugares desde donde tuvimos una vista perfecta de cada rincón del estadio. La primera sorpresa que nos llevamos es que al abrir la puerta sentimos calientito. Esto porque en el techo están los calentadores que mantienen el lugar en una excelente temperatura. No es que nos estuviéramos asando como pollos rostizados, pero sí dejamos de pensar en el frío durante todo el juego. Y si el calorcito te provoca sed, aquí es el único lugar donde se pueden comprar las bebidas y la comida. Nada de que un vendedor pasa a tu lugar tapándole la vista a media tribuna. No, te tienes que parar, comprar tus cosas y regresar a tu lugar priorizando siempre una apreciación continua del juego. Algo muy distinto a lo que pasa en los estadios mexicanos, donde suele haber muchas distracciones. La vista, como les decíamos, era prácticamente perfecta, pero el único detalle que no nos gustó es que la cancha está rodeada por una red sostenida por estos postes que en algunos momentos del partido sí afectan la visibilidad. Esto es tanto como para que el balón no se vaya a la tribuna, como para que nada caiga a la cancha. Pero realmente esto segundo no vimos que estuviera ni un poco cerca de pasar. Fuera de eso, la experiencia es maravillosa. El público se entrega por completo al equipo y no pierde atención ni un solo momento. Es hasta el medio tiempo cuando la mayoría del público se para al baño y a comprar más provisiones para el segundo tiempo. El estadio se vacía casi por completo, como si el partido hubiera terminado, pero en unos segundos se vuelve a llenar para el arranque de los siguientes 45 minutos. La experiencia acá arriba fue simplemente espectacular. Y antes de irnos, no se olviden de Sevi y su amigo. Ellos tuvieron la experiencia más VIP porque, sin saberlo, entraron a la zona de los familiares y amigos de los jugadores, en donde tuvieron comida y bebida gratuita todo el partido. Como pueden ver, la vista que les tocó es casi a ras de campo y desde donde se distinguían perfectamente las banderas mexicanas en apoyo a sal. Nosotros, desde arriba, los ubicamos un par de veces en sus lugares que eran más o menos por aquí. Al final, todos nos reunimos en el mismo punto para volver a casa, luego de vivir desde tres ángulos distintos una de las mejores experiencias de nuestras vidas. Muchas gracias por vernos, cracks Nos vemos en la próxima Saludos A veces de fútbol Santiago, Santiago, Jiménez